Hola amigos y bienvenidos a una nueva partida de esta serie que estamos dedicando a partidas recientes jugadas con la defensa francesa. Una serie que no quiere ser muy objetiva, quiere ser más bien divertida, quiere mostrar partidas en las que la defensa francesa triunfa y en las que podemos coger ideas sobre cómo jugar con negras. En este caso la partida se ha jugado en el campeonato de Irlanda hace pocos días, el 10 de julio de este año 2015, entre Fitzsimons con Blancas, un jugador de 2.416 de Elofide, contra Jessel con negras que tiene 2.352. Creo que ambos son maestros Fide y vamos sin más dilación a ver la partida. Defensa francesa y aquí el blanco juega caballo C3. Bueno, aquí ante el D5 que juega el negro, el blanco tiene sobre todo cuatro posibilidades. En dos de ellas, digamos que no se mantiene la tensión entre los peleadores, en la variante del avance y en la variante del cambio, mientras que en las otras dos, en la de la partida y en la variante de tarras que víamos en la otra semana, el blanco mantiene la tensión en el centro. En este caso, caballo C3 la considera quizás más dura respuesta de las blancas a la defensa francesa. Aquí ya sabéis que hay sobre todo dos líneas. Una es alfil B4, que conduce a la llamada valiente Winauer. Muy interesante. Y una forma más clásica de plantear la partida, que es con caballo F6. Es lo que se juega en esta partida. Seguir manteniendo la tensión es un poco más difícil. Ahora el negro toca E4 con dos piezas. Y además, ahora el blanco juega a gusto E5, porque gana un tiempo sobre el caballo negro, que tiene que retirarse. Se retira a D7. Y ya veis que este caballo ya está apoyando los dos principales avances de peón, que el negro utiliza en la defensa francesa para romper el centro blanco. F6 y C5. El blanco refuerza el centro con F4. Y el negro ataca la base de peones, como manda la ortodoxia, ¿no? Atacar la base de los peones, aunque atacar la punta también es utilizado. Y bueno, a menudo. Caballo F3, se defiende ese peón. Caballo C6, ya tenemos los cuatro caballos fuera. Se supone que hay que sacar los caballos antes que los alfiles. Y hace no demasiado tiempo oí la razón de por qué los caballos deben desarrollarse antes que los alfiles. Y la idea que no sé quién comentó, pero me pareció correcta, es que es más fácil saber dónde va el caballo que dónde va el alfil. El alfil tiene más posibilidades. Entonces, primero desarrollamos el caballo, y después, y dependiendo de cómo vaya la partida, pues ya elegiremos el mejor sitio para el alfil. Bien, aquí el blanco desarrolla el alfil y sigue apoyando de cuatro. Ya veis que toda la lucha gira en torno a este punto ahora mismo. Y aquí el negro ya cambia. Hay más posibilidades. En esta posición, por ejemplo, Agnus Carlsen ha jugado las otras dos posibilidades importantes. Ha jugado tanto a6 como alfil e7. Y con buenos resultados. Creo que las ha jugado en tres ocasiones, ganando dos partidas y haciendo unas tablas. Sí, o sea, jugó a6 contra Karyakin y fue tablas. Y luego alfil e7 contra el mismo Karyakin y contra Ivanchuk. Y ganó ambas partidas. Bien, no en este caso. C por d4, se cambian peones. Caballo por d4. Y alfil c5. Gracias al cambio, el negro ha conseguido una casilla un poco más activa para el alfil de casillas negras. Y aquí el blanco, dama d2, que es la jugada más utilizada y que ya apunta a que el blanco va a enrocarse el largo. Y como el negro se enroga en corto ahora mismo, pues ya se prevé de nuevo una fuerte lucha de enroques opuestos. Aquí la tenemos. Uno de los métodos que se emplean en las luchas con enroques opuestos es el ataque de peones, que es lo más habitual. Más habitual que el ataque con piezas. Bueno, pues aquí está, a6. Y el negro se prepara ya para avanzar sus peones contra el enroque enemigo. Bien, aquí hay varias posibilidades, pero las principales son dos. H4, que inicia también el ataque de peones contra el enroque negro. Y otra posibilidad importante es dama f2. Una curiosa jugada que popularizó Kramnik a raíz de una partida contra Rajabov, la que Kramnik ganó bien. Y que tiene como idea atacar con piezas en el enroque negro. El blanco lo que quiere es colocar el alfil en d3. Y si puede, si la dama negra se retira de la diagonal h4 de 8, la dama blanca vendrá a h4 y ambas piezas atacarán h7. Esa es la idea del blanco. Ha tenido que jugar dama f2 porque, claro, ahora mismo alfil d3 no era posible porque se pierde pieza en d4. Entonces, con dama f2 defiende d4 desde la diagonal y podrá jugar alfil d3 en la siguiente jugada. Aquí hay tres jugadas para el negro sobre todo. El negro puede cambiar en d4 tanto con alfil como con caballo o puede hacer la jugada de la partida que fue dama e7. Los cambios por ejemplo, el cambio con alfil lo que permite es empezar inmediatamente el avance de los peones. b5 directamente no era posible. Esto no es posible, es un serio error porque el caballo de c6 quedaría desprotegido. Entonces, cuando se quiere jugar b5 hay que primero cambiar en d4 y ahora ya se puede jugar b5. Aquí hay muchas partidas y dos interesantes que podréis mirar por vuestra cuenta son Kramnik-Sirov de 2003 que es una victoria de Kramnik en 19 movimientos tras un error de Sirov que puso la dama en a5 y luego quitó el caballo de d7 con lo cual vino un alfil b6 y perdía la dama Sirov. Y hay otra partida en la que ya el negro juega mejor que es de 2013 y es entre Karyakin y Andrejkin. De hecho, ganó el negro Dimitri Andrejkin. Bueno, pues esta es una posibilidad tomar con alfil en d4. Otra posibilidad es tomar con caballo. Esto se jugó en la partida original, digamos, en el Kramnik-Rajabov de 2003 que nombraba yo que hizo popular esta línea siguió con alfil d4 y aquí Rajabov jugó dama c7 un poquito floja porque permite precisamente lo que decíamos le deja la casilla h4 a la dama blanca. Esto siguió con alfil d3 lo que quiere jugar el blanco. Rajabov jugó b5 y tras dama h4 resulta que ahora el negro está forzado a jugar o bien h6 o bien g6 para defender en roque. En ambos casos se debilita mucho la posición o se debilita un poco la posición del rey negro y en esta partida Kramnik acabó ganando bastante bien. Otra posibilidad sería en esta posición quizá en vez de haber jugado b5 Rajabov podría haber cambiado en d4 y luego jugar al cambio de damas lo que pasa que en ese caso con algo como caballo e2 el blanco propone un cambio de damas pero favorable para él porque si ahora se cambian las damas nos queda un caballo muy fuerte en d4 un alfil también bueno en d3 y un alfil bastante pobre de las negras en c8 esto es un final favorable al blanco en el que no querría entrar Rajabov y quizá menos contra Kramnik ¿no? Bien, en este caso en la partida que vamos a ver se juega dama e7 una jugada que es buena en esta posición se mantiene el control sobre h4 y se defiende e6 con idea de jugar f6 y romper el centro blanco siendo además este f6 más efectivo ahora que tenemos la torre y la dama blanca alineadas aquí el blanco continúa con su jugada natural al fin de 3 para eso ha jugado dama f2 y el negro con lo que quería hacer f6 ahora como veis no se puede mantener e5 está atacado con 3 piezas las 3 convergen en e5 hay que cambiar caballo f6 que ahora sigue molestando porque ahora se amenaza caballo g4 amenazando la dama y el alfil no ha salido la flechita desde g4 el caballo ya veis que amenaza la dama y el alfil y por tanto el blanco tiene que reaccionar con h3 en este caso que además apoyará un futuro g4 para atacar al negro aquí lo que se juega es un poco misterioso alfil d6 una retirada que quizás no es muy fácil de entender bueno ya se ve que está presionando en f4 y la idea la idea se ve por ejemplo si el si el blanco no hiciese nada no imaginemos que el blanco hace una jugada que no vale para nada a6 es por decir una para ver la amenaza bueno pues en este caso la amenaza sería que se toma en d4 y ahora se juega caballo h5 con 3 piezas atacando f4 parece que se puede defender fácil con peones con g3 pero no porque si caballo g3 y si ahora dama g3 pues ya veis lo que pasa que se gana la dama por lo tanto esa es la amenaza este alfil d6 lo que plantea es un cambio en d4 y un caballo h5 con muchísima presión sobre f4 aquí el blanco se podría defender por ejemplo indirectamente digamos con torre h1 ahora no vale lo de antes caballo d4 alfil d4 caballo h5 en este caso es un serio error porque gracias al efecto de la torre en la columna caballo d5 es posible el blanco toma un peón y además defiende f4 bueno más que defender f4 toma un peón y amenaza la dama negra esto es un error y por eso torre h1 es una forma de defenderse de la amenaza que el negro plantea con alfil d6 en la partida el blanco utiliza otra que es rey b1 simplemente se quita de la diagonal negra con lo cual en toda la variante que hemos visto antes bueno pues el alfil f4 final no sería jaque entonces no valdría para el negro bien el negro sigue desarrollándose alfil d7 torre h1 bueno pues presionando e6 y en la misma columna que la dama lo cual siempre es bueno ¿no? siempre es siempre hay posibilidades tácticas cuando tenemos torres y damas alineadas el negro torre ac8 la otra columna se ve abierta es ocupada por la torre del flanco de dama g4 del blanco que ahora inicia ya el avance serio de peones y aquí el negro juega caballo b4 para intentar librarse del alfil de e3 que es muy peligroso apuntando al enroque le parece tan bueno ese alfil al blanco que juega alfil f1 y resulta que alfil f1 no es la jugada tenía que haber permitido cambiar ese alfil porque es que al retirarlo va a perder la partida ese alfil f1 es un error y os invito como tantas otras veces a que intentéis averiguar por qué es mal alfil f1 bueno pues sabiendo que había algo en la posición supongo que habréis encontrado el sacrificio siciliano este torre por c3 el sacrificio de calidad en c3 tan típico de la defensa siciliana resulta que también vale en esta posición de nuestra defensa francesa hay que retomar para no perder pieza y ahora caballo e4 se está amenazando la dama y se está amenazando c3 pero es que además la dama no puede venir a d2 porque está el caballo con lo cual no puede mantener la defensa de c3 se retira f3 y al final vemos que el sacrificio no ha sido tal porque el negro recupera la calidad con un peón de más en este caso lo que pasa que es un peón de más pero es el centro y es la posición del rey blanco o sea que es un peón de más pero que en realidad es ventaja decisiva y la partida acabó relativamente rápido aquí e5 muy fuerte amenaza el caballo el peón de f4 está clavado no se puede tomar el caballo se va a f5 alfil por f5 g por f5 aquí se podía jugar e4 también pero bueno el negro toma en f4 el blanco se retira claro si captura el peón bueno pues aquí con esta clavada me parece que va a perder más material hay algo como alfil d6 pero sigue dama f6 jaque dama c3 y dama d6 esto era una línea que es ventajosa para el negro son dos peones de más y se debería ganar con negras la cuestión es que el blanco juega alfil d4 y torre por f5 aunque esto es casi peor porque ahora mismo son tres peones de ventaja y tampoco es que haya mucho contrajuego para el blanco bueno la partida siguió aunque la verdad es que ya no tiene demasiada historia al menos desde nuestro punto de vista el negro se dedica a cambiar piezas fijaos aquí cambia también las damas y entra en un final con tres peones de más pues que se gana bastante fácil como vais a ver aquí uno de esos jaques que damos siempre aunque estemos perdidos y con torre b1 el blanco abandona porque le están coronando y no puede evitarlo puede dar algún jaque más pero no lleva a ningún sitio bien otra victoria para las negras nos podemos quedar con la idea del sacrificio torre por c3 espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo